Penguin Random House presenta el podcast de Revista Lengua Víctimas de la futurofobia, una generación triste con fotos felices por Sergio del Molino, narrado por Antonio Martínez Asensio En Futurofobia, Plaza y Janés, el periodista Héctor García Barnés se planta ante el desconcertante escenario del presente por un lado la nostalgia de las películas en VHS por otro el porvenir apocalíptico repleto de memes que acechan a cada instante tal es el estado de ánimo de una generación o dos de la generación X a los centenial que vive de crisis en crisis, del terrorismo global a la pandemia pasando por colapsos económicos, guerras y crisis de refugiados En el prólogo al libro, reproducido a continuación Sergio del Molino desgrana la manera en que esta certeza de que todo futuro será peor se derrama sobre el trabajo, el amor, la política o el arte dialogando con lo que ya vienen pensando autores como Mark Fisher David Graver, Eva Yuz e incluso Bung Chul Han En un muro de la cárcel modelo de Barcelona alguien ha pintado en el idioma propio de la ciudad que no es el castellano ni el catalán Dentro de pocos años, los arqueólogos y los expertos en lenguas muertas discutirán en simposios el significado de la frase que será indescifrable a qué generación se refiere el verbo somos qué edad tenía el autor y por tanto a qué colectivo quería representar Las fotos felices son las de Instagram o las que se exhiben al otro lado del muro de la pintada que recuerdan la historia de la prisión cerrada en 2017 Hoy entendemos al instante qué quiere decir la frase que ignoro si es original de su autor anónimo o una cita sin atribuir pues recoge el aire de una época un lugar común que no se discute y que influye en el ánimo de los contemporáneos de menos de 50 años Se ajusta también al sentimiento general que Héctor García Barnés podría haberla usado como epígrafe para este ensayo Es tan poético y ensimismado dejar un mensaje así en ese barrio y en esa cárcel Sin pretenderlo profana una herida histórica e ignora todo lo que ese lugar significa para los vecinos de la calle que lucharon décadas para que cerraran la prisión No sólo es futurofóbica sino pasadofóbica o ahistórica Muchos sentirían un arrebato de pudor al expresar una tristeza difusa y banal en el escenario de tantas tristezas concretas Cuando los lugares comunes se sienten cargados de razón se vuelven ciegos Héctor García Barnés no es un grafitero y no se contenta con una frase ocurrente para colocar en una tapia Al contrario, lo que persigue este futurofobia es un doble salto mortal comprender al autor de la pintada y a la vez explicar su banalidad Este libro es una inmersión en la angustia a menudo existencial que atenaza a la generación que vivió la crisis de 2008 y sintió quebrarse sus expectativas de futuro Esto es también un lugar común y como tal se revisa y se cuestiona pero sus efectos son reales Ha triunfado una actitud insólita en la historia de Occidente caracterizada desde la ilustración por la fe en el progreso y la idea de que la humanidad se encamina a un horizonte mejor Ni siquiera en los años más oscuros del siglo XX se debilitó esa fe aunque la filosofía se enamoró del concepto de decadencia y Theodor Adorno rey de los pesimistas y gruñones prohibió la poesía después de Auschwitz Incluso en la guerra y las ruinas el futuro relucía como una meta ideológica y un sueño de consuelo La pintada de la modelo constata que ya no es así Lo que no es tan fácil es considerarlo un rasgo central de nuestra época y analizarlo sin prejuicios a través de la cultura popular y de un montón de rastros tangibles que suelen pasar inadvertidos a los pensadores García Barnés está acostumbrado a mirar las cosas mucho y bien y encuentra indicios y revelaciones donde otros solo ven escombros o ruido Futurofobia es un ensayo en el mejor y más ajustado sentido del término una tentativa que no se agota una propuesta para mirar el mundo de otro modo y alterar las jerarquías sobre lo que importa y lo que influye Quienes han amontonado los tópicos que se resumen en la frase de la tapia de la modelo en torno a las cuales se han fundado partidos políticos corrientes literarias y se ha dado sentido a vidas enteras encontrarán aquí muchos pensamientos incómodos que tal vez agrieten las certezas rotundas en las que viven García Barnés concibe su escritura como una herramienta de debate y no rehuye el cuerpo a cuerpo polemista lo que llena su prosa de observaciones que se bifurcan preguntas sin respuesta y sugerencias para entender el mundo de forma contraintuitiva no hay dogmas ni recetas tan solo el pensamiento fluido y conversador de un perplejo el neologismo acuñado para el título es buena prueba de esa actitud García Barnés lo usa como una herramienta para empezar a entender cosas no como un término definido unívocamente para explicar de un plumazo realidades complejísimas el miedo al futuro es el punto de partida no el de llegada y eso es una virtud rarísima en un mundo de ensayistas dogmáticos y de encantadores de serpientes no solo recomendaría este libro por sus ideas y argumentos sino por lo bien que acoge al lector convertido en acompañante y camarada casi un conversador al que se invita a veces a disentir son méritos mayúsculos que me permiten perdonarle lo viejo que me ha hecho sentir soy un poquito mayor que Héctor como ciudadano que aún cree en el futuro optimista pese a los tanques y las bombas enclavado en el mundo antiguo del progreso vivo ajeno a algunas cuestiones abordadas aquí pero la lucidez y originalidad de su autor me han ayudado a repensarlas y a esforzarme por no quedarme fuera del mundo que me ha tocado vivir pocas cosas mejores se pueden decir de un libro así si quieres leer este y otros artículos entra en revistalengua.com ¡Gracias!